La UAM en la FIL 2017 Como cada año desde 1996, la Universidad Autónoma Metropolitana participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En sus 43 años de existencia, la UAM ha editado más de 6.000 libros, gracias al trabajo de más de 30 instancias editoriales adscritas a sus cinco unidades académicas y a su rectoría general. En promedio, la UAM publica 200 nuevos títulos al año. La Casa Abierta al Tiempo edita libros y revistas de calidad y vanguardia dedicados a temáticas afines a las disciplinas que imparte, así como a diversas manifestaciones artísticas y a la creación literaria. La FIL Guadalajara es la feria del libro más importante en Hispanoamérica. Este año celebra su edición número 31, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Con más de 60.000 metros de exhibición, espera la asistencia de más de 800.000 amantes de los libros. Ofrecerá a sus visitantes un amplio programa de actividades, conferencias, presentaciones de novedades editoriales, firmas de libros, encuentros académicos y funciones artísticas. El stand contará con el Foro UAM, para presentaciones de libros, desde el cual será transmisión vía streaming de estas actividades, además de un espacio radiofónico, desde donde se transmitirán programas especiales dedicados a la FIL Guadalajara. Libros Guadalajara, lecturas que acompañan.